Repite conmigo, gala, gala, ping, agora dilo rápido. Galapín, 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 galapín. Gala, ping, galapín, 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 galapin. La pinga, 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 la pinga. La pinga está dura, me llevo tu culo, me gusta la chapa porque no es fantola. Bailamos la ula, metí en la cabaña, chupando la caña. Tu reba lo más cuidado si lo daña, te lo bajo entero y el pecho maraña. Soy un delincuente, Julito Maraña, de date maña y tengo maña. Oxígeno, oxígeno, porque se ajoca, se la doy por saco como Tony Boga. La tipa es pa' carna, no demagoga. Si ella lo mueve, le pongo a la droga. Gan la ping, 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 ping. Gan la ping, 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 ping. Pingala 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 ping Yo haciendo dinero y tú haciendo el ridículo Quiero un barrio entero, nada más pago alta vehículo Tengo una mansión, manito de todo el tamaño Que a veces me pierdo de camino para el baño No le puedo bajar, no agarrar, no he flotar Tengo una cartera obesa que no quiere rebajar Un trozo de mamita por pedir que enamora de mí Mis ojos no son azules pero mi manilla sí, sí La limpo que me hice, los cuadritos Que te digo yo lo admito que yo me veo jevito Buscándome en los puertos, buscándome en los chelitos En este país les pasen por arriba los ricos Píngala, pingala, pingala, pingala 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 Hey Viviendo en la tierra el mayor clásico y el alfa el jefe El jefe De los jefes Filmando cheque Vamos al flow El mayor El papá de los embosseros El Cuerpo del Desea